Ya ha pasado mediodía. La mayoría de los empleados acaban de terminar su almuerzo y vuelven al trabajo. Entro en el edificio de oficinas, con Kim detrás de mí. Mientras espero el ascensor, veo una figura que se acerca por el rabillo del ojo. Tu chica está ahí, ¿por qué no vas a saludarla? Le hago un gesto a Kim para que levante la vista, señalando con la cabeza a la hermosa chica que está de pie frente a la cafetería. No la conozco personalmente, pero sé que trabaja en la planta baja. Parece que le gusta a Kim, porque nunca pierde la oportunidad de saludarlo todos los días. No, vamos, dice con un seño fruncido que me sorprende. Su cara parece disgustada. Sospecho que no le gusta. Ya veo lo que sucede. Kim, ¿no querías un café? Le pregunto en voz alta, enfatizando su nombre. Siento que las comisuras de mi boca se tensan hacia arriba, cuando noto que la mujer se vuelve en nuestra dirección. Oye, maldice, antes de fulminarme con la mirada. Me hago el inocente y finjo que no lo hice a propósito. Siempre he querido encontrar oportunidades para burlarme de él. Y este momento es esa oportunidad. Vuelvo a mirar a la chica y la veo caminando hacia nosotros. Estoy secretamente satisfecho con el resultado. Decido dejar a Kim atrás y esperar el ascensor solo, pero la persona tras de mí es mucho más rápida. Arrugo la nariz y veo que Kim está acelerando y caminando hacia el gerente de la empresa, que también espera por el ascensor. Le sonríe amablemente al gerente y comienza a charlar con él. En cuanto a la mujer de la cafetería, se detuvo inmediatamente al ver a Kim hablar con el gerente, abandonando su deseo de acercarse a saludar. Maldita sea, te salvaste esta vez, Kim, murmuro, mientras entro en el ascensor decepcionado por no haberlo atrapado. Esta vez has tenido suerte. Entro a nuestra oficina mientras Kim sigue hablando con el gerente. Me dirijo a mi escritorio, abro el archivo en el que estaba trabajando y continúo haciendo mi trabajo. Poco después, Kim entra a la oficina, camina directamente hacia mí, con los ojos llenos de una ligera molestia. ¿Te estabas vengando de mí? Me pregunta. Tal vez, tal vez no, respondo con indiferencia. Kim chasquea la lengua y está a punto de decir algo, pero es interrumpido por un colega que acaba de entrar. P. Kim, acabo de encontrarme a esa chica que trabaja abajo. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo, dice Gan, un programador junior. Kim suspira antes de responder con voz perezosa. No, no. Cierto, me preguntó si has estado ocupado con el trabajo últimamente. No te ha visto en la cafetería desde hace unos días, dijo Gan. ¿Y qué le dijiste? preguntó Kim. Le dije que estabas muy, muy ocupado con el trabajo y que no tienes nada de tiempo libre, respondió Gan. Muy bien, dijo Kim. Su voz profunda y ronca tiene un matiz de alivio que me sorprende. ¿No te gusta esa persona? Creo que es linda, a diferencia de las compañeras de nuestro departamento. Gan pregunta exactamente aquello por lo que me siento curioso. La actitud de Kim hacia la chica es muy buena, sin importar el punto de vista, así que es raro que diga que no le gusta. Kim suele ser amigable con todo el mundo. Nunca lo había visto esforzarse tanto por evitar a alguien así. Ella es demasiado intensa. No me gusta. Me ha estado siguiendo y cada vez que hablamos no deja de hacer demasiadas preguntas a pesar de que nos conocemos desde hace poco tiempo. Piénsalo, ella ya es así antes de que pase algo entre nosotros. ¿Cómo sería si realmente estamos juntos y en una relación? Kim responde a nuestras preguntas con un tono serio. Mmm, parece que nuestro hombre libre no le gusta ser controlado por otros. Para ser honesto, este tipo de personas son muy adecuadas para una persona coqueta y astuta como Kim. Es verdad, Gan siente con la cabeza. Miro la pantalla de mi computadora y decido ignorar su conversación y concentrarme en mi trabajo. Pero la siguiente pregunta de Gan me hace agudizar el oído y escuchar a escondidas. Uh, P. Kim, ¿cuál es tu tipo ideal entonces? Pregunta Gan. ¿Por qué lo preguntas? Dice Kim. Cada vez que vamos a un bar, eliges a un compañero muy rápidamente. Me pregunto si tienes algún tipo específico o algo así. Dice Gan. Es solo para una aventura de una noche. ¿Qué crees? Se burla Kim. Pongo los ojos en blanco. Como era de esperar. ¿Así que no tienes ningún tipo específico? Pregunta Gan. Ciertamente tengo uno. Responde Kim. ¿Cómo cuál? Pregunta Gan, ansioso por saber. Pierdo el interés y estoy a punto de seguir hablando cuando Kim habla. Una persona que pueda lucir sexy y seductora sin ni siquiera intentarlo. Una persona que pueda atraerme con solo sentarse. Ese es mi tipo. Dice Kim. Siento una intensa mirada desde detrás de mí. De repente, la atmósfera que me rodea empieza a volverse extraña y una sensación incómoda sube a mi pecho. Vaya, tu respuesta es tal como esperaba, bro. Dice Gan antes de acercarse a mí y tocar mi hombro. ¿Y qué hay de ti, Pi-Wea? ¿Tienes algún tipo? Me pregunta Gan. Alguien que no sea un Casanova. Respondo brevemente, haciéndoles reír. Era muy obvio que Pi-King no tenía ninguna posibilidad. Gan se gira y palmea el hombro de Kim. Kim me mira y finge estar desconsolado. Oh, Wea, ¿cómo has podido? Acabas de romperme el corazón. Dice Kim. Como sea, lo miro. Y luego volteo la cara. Vuelvo a concentrarme en el trabajo que tengo delante. Y dejo que los dos programadores continúen con su charla. En realidad, ni siquiera sé por qué escuché su conversación en primer lugar. Y sea cual sea el tipo ideal de Kim, no tiene nada que ver conmigo. Trabajar por la tarde es siempre miserable. Una de las razones puede ser que tengo que salir a trabajar temprano por la mañana. Además, una comida completa en el almuerzo me da sueño. Oigo a Jay quejarse de que se le cansan los ojos, mientras coge unos bocadillos del escritorio de Mai para comer. Yo también tengo un poco de sueño, así que desvío la mirada de la computadora hacia la pequeña maceta de bambú. Juan Yin que acabo de comprar. Y le pongo sobre el escritorio aprovechando para descansar los ojos. Pero mi somnolencia no desaparece, así que decido ir al baño para lavarme la cara. Abro el grifo, cojo un poco de agua y me la echo en la cara adormecida, sintiéndome mucho más fresco. Después de coger unas toallitas para secarme la cara, decido volver al trabajo. Justo entonces, King entra en el baño con una taza de café. Demasiado trabajo hoy. Dudo que pueda salir temprano. Creo que tendré que quedarme. Dice King. Abre el grifo para lavar la taza de café. King me mira y me pregunta. ¿Tú también te quedarás? No, he terminado mi trabajo por hoy. Respondo. Qué suerte. Entonces vuelve tú primero. Yo iré en cuanto termine mi trabajo. Dice King. ¿Ire a dónde? Le pregunto. King frunce el ceño tras escuchar mi pregunta. Es una pregunta extraña. Pero está bien. ¿Qué solemos hacer por la noche? Responde con una pregunta. Con las comisuras de la boca levantadas. Hoy no irás a mi departamento. Le digo. ¿Qué? ¿Por qué? La sonrisa de suficiencia de King desaparece rápidamente. Te has estado burlando de mí todo el día. Le digo. ¿Crees que todavía estoy de humor para estar contigo? Refunfuño. Te dije que no causaras problemas en la oficina y no me hiciste caso. Oh, vamos. No seas tan serio. Lo siento. Dice King. ¿Y después de disculparte qué? ¿Piensas parar y dejar de meterte conmigo? Si no eres sincero, ¿de qué sirve disculparse? Lo regaño con voz severa. Sé que a King le gusta burlarse de la gente y que no lo hace con mala intención. Pero a veces me molesta mucho. Además, no quiero que los demás sospechen de nuestra relación. Y si no dejo en claro mi fastidio, no va a detenerse. ¿Así que realmente no puedo ir a verte hoy? Pregunta King. La expresión de su rostro desaparece en un instante. Dejando solo una pregunta hecha con un tono serio. Suspiro y estoy a punto de responder cuando mi teléfono suena de repente. Lo saco antes de apretar los labios al ver el nombre de la persona que llama. Es tu mamá. ¿No vas a contestar? Me pregunta King. Al ver que me quedo mirando el teléfono. Respiro hondo y estoy a punto de pulsar el botón para contestar la llamada. Cuando el sonido se detiene. Ni siquiera unos segundos después, mi teléfono es bombardeado con mensajes. ¿Por qué nunca contestas cuando te llamo? ¿Cuándo vas a volver a casa? Ya veo. Ahora que eres un adulto y que nunca contestas cuando te llamo, pues tienes tu propio dinero. No tienes que volver a casa a ver a tus padres, ¿verdad? Ven a casa este sábado para que tu padre deje de quejarse. Se está volviendo molesto. No es la primera vez que mi madre me obliga a volver a casa. Quiere verme no porque extraña a su hijo, sino que únicamente quiere complacer a su marido, que quiere ver a su hijo adoptivo. Es la tercera vez que me manda un mensaje en dos semanas. Ese asqueroso marido suyo parece estar ansioso por verme. Cada vez que veo su cara, me dan ganas de vomitar. ¿Qué pasa? Pregunta su voz grave y profunda con un tono amable. Sacudo la cabeza y guardo mi teléfono. Nada. Mi madre me acaba de decir que vaya a casa, le digo. Entonces ve a casa. Ya nos veremos otro día, dice cerrando el grifo antes de coger su taza. Dudo un momento, pero... Kim, esta noche puedes venir si quieres, digo en voz baja, evitando por completo su mirada. Se queda atónito por un momento, con los ojos entrecerrados por la confusión. ¿No irás a tu casa? Me pregunta Kim. No, hace mucho que no voy, respondo, sin querer decirle que esa no es mi casa en absoluto. Solo es la casa de la nueva familia de mi madre. Además, esa casa me recuerda todo aquello que trato de olvidar. Ya han pasado algunos años desde aquel incidente, pero cada vez que pongo un pie en ese lugar es difícil. Lo siento, la voz de Kim suena. Aunque no lo menciona, puedo notar que se disculpa conmigo por hablar de mi familia. Sacudo la cabeza diciéndole que está bien. Solo avísame cuando llegues. Bajaré a recogerte, digo antes de salir del baño. Al principio, no iba a dejar que Kim viniera a mi departamento esta noche porque no podía soportar lo que había hecho hoy. Quería aprovechar la oportunidad para darle una lección, pero cuando vi el mensaje de mi madre, un sentimiento de incomodidad surgió en mí al instante. No quiero estar solo esta noche. Me acomodo en mi silla y continúo trabajando. Oigo los pasos de Kim cerca. Levanto la vista y me encuentro con su mirada durante un segundo, antes de que aparte la vista y vuelva a su asiento para trabajar. Te veo luego. Miro el mensaje del hombre que está detrás de mí. Luego bloqueo la pantalla de mi teléfono. Me relajo un poco y sigo concentrándome en el trabajo que tengo delante. Aunque no somos amigos cercanos, después de conocerlo durante tantos años, me di cuenta de que sabe cuándo ser juguetón y cuándo ser serio, incluso cuando es un poco molestoso. En cuanto al sexo, no es una persona egoísta que solo se preocupa por su placer. A diferencia de mi sex, él también se preocupa por mí. Sabe lo que quiere mi cuerpo y responde a mis demandas. Sus habilidades en la cama son excelentes. Dormir con él puede hacer que mi mente olvide de los problemas a los que no quiero enfrentarme todavía. Y puede dejar mi cabeza en blanco durante un tiempo. Me hace sentir como si me hubiera desviado a otra dimensión y no necesitará preocuparme de ninguna otra sensación que no sea su tacto. Aunque solo sea por un corto tiempo, para mí eso es suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!